Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy John Theus de ObservarElCielo.com, un placer teneros como escuchantes de estos podcasts sobre astronomía. ¡Comenzamos! Pueden llegar a costar realmente mucho, mucho dinero. A menudo son mitificados un poco en exceso, sobrevalorados por su elevado precio. Por ese mismo motivo, claro, si cuestan tanto tienen que ser buenísimos. Aunque en el fondo se olvida que siguen siendo telescopios de pequeña abertura. Generalmente aptos para perfeccionistas que quieran la mejor calidad de imagen posible y sobre todo en condiciones no del todo perfectas. Por otro lado, son telescopios que una vez que los usas, los pruebas, cuesta desprenderse de ellos. Será por algo. En este podcast vamos a hablar de los refractores APOS tripletes. Bien, son muy caros. Es cierto, son caros. Hay opciones baratas, pero cuidado con ellas. Es un telescopio, hay que decirlo, caro para su abertura. Que, bueno, a veces cogerte mejor un buen doblete de que un mal triplete que los hay. Pocos, pero los hay. Bueno, y claro, y si quieres ya un triplete pata negra de buena marca, vete preparando la cartera, porque te va a ser una inversión realmente muy grande, ¿no? Voy a poner un ejemplo para situarnos un poco. Un buen doblete de, sin ser el mejor, pero bueno, un buen doblete de 120 de abertura te va a costar de promedio pues como unos 1.900 euros, más o menos. Ojo, hablamos solamente el tubo, la montura aparte, claro. Bien, un triplete digno, no el mejor, también de 120 milímetros de abertura te va a costar de promedio entre 3.000 y 4.000 euros. Es decir, la diferencia entre doblete SD y tripletes es importante. Esa tercera lente cuesta bastante dinero y, bueno, pues hay que pagarlo. Claro, hay que pagarlo. Si quieres tener ese paso de mejora en calidad que tiene un triplete respecto al doblete, vas a pagarlo. Si vamos a un 150 milímetros, que probablemente sea la abertura máxima en refractor portable, no te complica ya mucho la vida. Claro, más de esa abertura ya es complicado sacarlo al monte incluso, ¿no? Bueno, como digo, si es un 150 de buena marca, un Takahashi, un APMLZOS o algo similar, un TEC, bueno, un Astrophysics ya ni te cuento, ¿no? Bueno, pues a veces los precios te van a rondar un promedio en 150 milímetros, 10.000 euros, 11.000 euros, 9.000 euros. Esos son más de 70 euros por milímetro de abertura. Son el tipo de telescopios visuales que tienen su precio por milímetro de abertura más caro. En un triplete rondan los 70 euros con estos precios, ¿no? Eso es bastante dinero. Comentaba antes lo de que a veces se mitifica, eso os lo quiero explicar bien. Fue mi experiencia, es decir, yo cuando no había mirado por ningún triplete, los veía en catálogos, veía sus precios y decía, bueno, un triplete de 150, 11.000 euros, 10.000 euros. Bueno, con un telescopio que cuesta 10.000 euros, ¿cómo se tiene que ver? Claro, es una asociación mental lógica, dices, bueno, si es muy caro tiene que ser muy bueno, ¿no? Si cuesta seis veces más que otro tipo de telescopio, pues se va a ver seis veces mejor, ¿no? Esto no es así, no es así. Mejorar un poco cuesta mucho dinero y el triplete es un telescopio que, como digo, esa tercera lente añade un costo añadido muy elevado. Bien, los tripletes evidentemente mejoran la imagen respecto a un doblete. Esa tercera lente ayuda ya a eliminar por completo el cromatismo, es decir, ya no ves ni siquiera ese cromatismo residual que veíamos con los dobletes SD. Bueno, el triplete elimina absolutamente esto, un buen triplete debe de eliminar absolutamente esto y, por tanto, ya no ves ni rastro de ese minial azulado ni tampoco de esas transiciones a veces un poquito azuladas o un poquito rojizas que las vemos, como digo, en la luna, en el terminador, con doblete SD y con muchos aumentos. Eso el triplete te lo elimina. Es decir, la imagen es pura. Cromatismo cero, ¿no? Pero es que además de eliminar el cromatismo, el triplete, como comentaba también un poco antes con los dobletes, mejoran un poco en general la calidad. Es decir, te permite aumentar incluso más la imagen con un doble TD de la misma abertura que el triplete. Siempre pasa así, es decir, la calidad óptica se muestra en que puedes aumentar más la imagen sin perder calidad. Eso es un telescopio con buena calidad y, evidentemente, el triplete en cuanto a calidad óptica es el diseño más limpio, más puro y que mejor calidad te va a dar. Por tanto, es un telescopio que, francamente, es una gozada para la vista. Se acercas el ojo y automáticamente casi, según qué imagen sea, pero se te dibuja una sonrisa en la cara. Estás viendo, bueno, es difícil, prácticamente imposible, se podría decir, superar esa calidad de imagen del triplete con un reflector de la misma abertura. Al tener las tres lentes, me he dado cuenta también de que soportan mejor relaciones focales bajas sin perder calidad en visual con altos aumentos. Esto también es una ventaja. Nos damos cuenta de que tenemos un sistema óptico más sólido que nos permite bajar un poco más la relación focal primaria sin perder calidad en visual con altos aumentos, lo cual está muy bien, evidentemente. Bueno, una gozada para tus ojos, como siempre, si hay buen SYNC. Porque tampoco un refractor, aunque sea un triplete, es una máquina que elimina el mal SYNC. Eso no lo hace ninguno, como os comentaba en otro podcast. Es decir, ninguna calidad óptica va a compensar las malas condiciones atmosféricas. Nunca. Nunca. Si no tienes buen SYNC, no hay nada que hacer, ni siquiera con un triplete. Eso sí, al ser refractor, como ya sabéis, digiere mucho mejor, te da mucha mejor imagen que un reflector de más abertura esas noches en las que el SYNC, bueno, no es excelente, no es realmente bueno, pero tampoco es malo. Ahí el reflector supera sin ningún problema el reflector, es evidente. Si quieres dar en el clavo, si quieres garantía absoluta, un triplete también con vidrio FPL53 o similar, y que sea sobre todo F7, si es más mejor, claro. Un poco menos también puede ser, un F6.5, F6.8, F6.6, bueno, puede serlo. Pero en general, yo me quedo más tranquilo con un F7. Si lo eliges F7 en triplete, se te acabaron los problemas en cuanto a calidad óptica. Es decir, tienes un telescopio ópticamente muy sólido, muy sólido. Cuidado con cogerlo de mucha relación focal, con cogerlo F8, F9, tal cual, porque ya, como decía antes, también son tubos largos. Y ojo, al ser triplete, pesan mucho en el objetivo. Esto es una diferencia que, la verdad, cuando coges alguno y dices, coño, ¿cuánto pesa en el lado de las lentes? Claro, es una celda más grande, es más metal y, sobre todo, es un elemento de vidrio más, que pesa bastante, es una lente más. Al pesar más en el objetivo, el centro de gravedad varía, lógicamente. Es decir, tendremos que sujetar el tubo en un lugar mucho más cerca del triplete de lentes que del enfocador. Consecuencia, nos queda un tramo en el lado visual, en el lado del enfocador, mucho más largo. Por tanto, con mucho brazo de palanca y más susceptible de que vibre al tocar el enfocador. Por eso Takahashi tiene collarines que sirven de contrapeso. En los TOA, creo recordar, en los tubos, en sus tripetes ya grandes, 130-150, tiene collarines para equilibrar esto. Como saben que pesa mucho y descompensa el centro de gravedad, pues le pones ese collar, en el lado del enfocador y, digamos, que compensas esta variación tan grande de pesos. Esto está muy bien. Son tubos que, si los coges un poquito de relaciones focales altas, pueden también empezar a ser algo largos. Es importante, y yo lo valoro mucho, que sean tubos compactos mecánicamente. Que, aunque tengas que sacar bastante el enfoque, su parte más voluminosa, la que más diámetro tiene, sea compacta, sea cortita. Por eso me gusta el F7, nada más que F7, y, bueno, realmente que se nota. Un ejemplo es el Split 150. A mí me parece un tubo, aparte que es un tubo magnífico, luego hablaremos un poquito de esto, pero es un tubo súper compacto. Es un pedazo 150 triplete que no es muy largo, no es muy largo, francamente, y esto, pues, se agradece mucho. Bien, una celda de tres lentes es más complicada de hacer que una celda de dos lentes. Es obvio, tienes una complicación más, una lente que tienes que colocar en su sitio perfecto, un sitio en el que pueda haber un posible fallo, ¿no? Y los hay. A mí, las celdas que más trabajo me han dado han sido las TeseOptics, en tripletes. Son celdas que no son colimables y que agarran cada lente con un sistema de, bueno, con un saco de tornillos, básicamente. Tienen, creo que son 12 tornillos por lente. Te permite mover las lentes de forma axial, es decir, la lente está paralela, enfrentada a la cámara de fotos, al sensor, pues, con estos tornillos tú solo puedes mover la lente hacia arriba, hacia abajo, izquierda o derecha. Es decir, no la puedes vascular, no la puedes colimar. Bueno, como tengas una de estas tres lentes, es obvio, un poquito desviada, se acabó. Es decir, ojo, se acabó, que no es fácil a veces de darte cuenta si no tienes experiencia. Yo recuerdo un TeseOptics 130 triplete que no se veía bien. ¿Por qué? Pues porque tenía una, dos o algo en las lentes que estaba movido, que no fui capaz, además, de corregir tan bien como me hubiera gustado, porque es que es realmente complicadísimo ajustar estas celdas. Y también porque tenía el enfocador muy descolimado y que influye, claro. Entonces, cuidado con este tipo de celdas que a veces pueden dar problemas. En tres lentes es más complicado que en dos. En dos es más fácil, son solo dos. Bueno, ya está. Pero en tres es una complicación más. Vamos a... Os voy a contar un poco mi experiencia conforme a cómo se ve. Recuerdo una noche, es francamente especial, de estas de las que aprendes mucho, ¿no? Con buen sim, por supuesto, y tenía un... En aquella época la marca era AM, hoy en día es oficina estelare, es alto nivel, es muy buena marca. Bueno, pues tenía un AM que lleva un triplete de la marca LZOS, que es sinónimo de buena calidad sí o sí, nivel Takahashi, o sea, no hay nada que reprochar. LZOS es una marca rusa que fabrica excelentes vidrios de baja dispersión. Los tubos APM montan este tipo de lentes LZOS. Cuidado, hay dos tipos de APM. Tenemos, por un lado, los APM de toda la vida, los tripletes LZOS, los rusos, que son de lo mejor que puedes encontrar. Y luego, también APM con tripletes, pero no LZOS, son asiáticos. No los he probado, no deben dir mal porque, bueno, un refractor con tres lentes muy cenutrio tienes que ser para que te salga mal, o mucho quieres abaratar el producto para que te salga mal. Bueno, pues era, probé un 130 milímetros F9 triplete LZOS, F9, hay pocos tripletes F9, francamente, junto con un MAD LX200 Smith-Cassegrain, de 300 milímetros de abertura. Fijaros qué diferencia tan grande de abertura y también qué diferencia tan grande de personalidad de telescopio. Un refractor de sólo 130 con un reflector de 300 de abertura. Bien, el LZOS, el 130 F9, yo recuerdo, se me quedó grabado, bueno, el start test que vi con ese telescopio. Es decir, el patrón que me dio a intrafoco y a extrafoco. De los patrones que he visto, prácticamente calcados, calcados. Generalmente, el intrafoco suele mostrar unos anillos mejor definidos que el extrafoco, que se diluye un poquito más, es un poco más neblinoso, por así decirlo. Bueno, pues en este caso, el intrafoco fue igual que el extrafoco. O sea, fue, vamos, es una cosa, ya empezabas a decir, coño, yo esto no lo he visto antes, pinta bien la cosa, ¿no? Pero claro, es un F9 y también tenía sus desventajas por este motivo. Es decir, es un tubo excesivamente largo, vibraba muchísimo, francamente, y a una pena, porque es que, bueno, estuve viendo un Saturno con 400 aumentos, con un 130 de abertura. Esto es imposible con un reflector, es muy complicado, muy complicado. La Luna, la Luna estaba con 520 aumentos y no le di más porque la imagen vibraba, que aquello era, claro, es un tubo muy largo. Es un 130 de F9 y mide muchísimo de longitud y va con una NQ6, que también es poca montura para toda esta longitud, aunque el tubo pese poco, ¿no? La longitud también es un factor, el volumen en un tubo, para mí es tan importante en estabilidad como el peso, quizás hasta más, fíjate. Por tanto, nos damos cuenta, fijaros, si recordáis la regla de que cuál es el aumento máximo que puedo alcanzar. Bueno, aumento máximo es el resultado del doble de toda abertura al milímetros. Bueno, estos tripletes APO, si los dobletes se las saltaban ya, los tripletes, bueno, pasan de ya totalmente, es decir, la superan sin ningún problema, ¿no? Y algo que me di cuenta con este tripletes LZ2 130 F9, es la calidad de foco que tiene. Prácticamente es que es inacabable. Yo recuerdo cuando estaba enfocando la Luna, fue así, ¿eh? Digo, bueno, qué bueno, qué bien, qué bien, vas enfocando y tal, perfecto. Ah, bueno, ya está. Joder, qué buena imagen. Seguí enfocando y digo, Eva, pero si aún no ha acabado. Aún no ha acabado de enfocar. Si la imagen tiene aún un mejor foco posible. Y ya lo clavas y dices, esto es una maravilla. El foco en un reflector de este tipo es que es muy fácil de conseguir, porque te lo pone fácil el reflector. Al lado estaba el meade LX200 de 300 de abertura. Bueno, observé con los dos, con la misma amplificación, 500 aumentos la Luna. El reflector era todo facilidades, y el Smith-Cassegrain era todo dificultades. Vi una imagen más bonita y ópticamente sólida con el reflector, pero vi muchos más detalles con el Smith-Cassegrain. La imagen con el Smith-Cassegrain, al tener más abertura, y siempre tiene esos problemas térmicos inherentes a la abertura, siempre tiembla un poco más. Cuesta mucho más trabajo encontrar, ya con 500 aumentos, encontrar el enfoque clavado. Cuesta un poco más porque no tienes una imagen estable, tan estable de forma continuada como te la da el refractor. Pero bueno, ves muchos más detalles. Eso que se os quite de la cabeza, es decir, la abertura gana en resolución y ya está. Por muy triplete que sea un telescopio, si es la mitad de abertura, vas a resolver menos. Recuerdo, estaba copiando Copérnico, el sistema montañoso central, que es precioso, hay unas cumbres muy bien marcadas, que se va suavizando conforme llega al fondo, al fondo del cráter. Bueno, esa resolución de esas cumbres con el Meade, con 300 de abertura, 300 milímetros, te saltaba la cara. O sea, la veías al instante. Con el triplete no. Tenías una imagen preciosa, absolutamente preciosa, ópticamente sólida de aquí a Lima, perfecta, estable, muy fácil de enfocar, pero con la resolución de un 130 milímetros. Por lo tanto, son filosofías distintas. Con el 130 F9 del LZOS, no pude más que agradecerle su servicio. Con el Smith-Cassegrine estuve peleándome con él. Es decir, con un refractor sales con un amigo. Con un Smith-Cassegrine estás casi peleándote con él toda la noche. Para aclimatarlo, a ver cómo está de colimación, y luego enfocar con otros aumentos, que el SIN esté a su altura, tal, un poco. Y luego la condensación, que esta es otra, claro. Al cabo de hora y media, que no es poco tiempo, no está nada mal, pues ya se empezó a condensar humedad en la lámina Smith. El reflector aguantó, bueno, como un campeón toda la noche. O sea, no condensó un gramo de humedad. Un reflector va a ser fácil, feliz, punto. Un reflector pelea. A pelear un poquito. Si quieres un telescopio que te dé la mejor imagen posible, eres perfeccionista, no quieres ningún resquicio y ninguna aberración por ningún lado, y encima eres un observador, pues que estás, lamentablemente, no vas al monte, un cielo urbano, pues un chalé a las afueras, en el pueblo, tal y cual. Yo creo que no hay, o sea, no hay mejor telescopio que un refractor. Triplete, claro. También doblete, pero sobre todo refractor. Si te coges un reflector, vas a tener siempre que estar peleando con algo. Con algo. Y esa, para mí, es la mayor diferencia que puede haber. Evidentemente, la calidad óptica, sí, por supuesto. Es irreprochable en el triplete, en el refractor triplete, pero es que también lo es en un Newton F6, F8, o un buen Maxutov casi grande. También es irreprochable su calidad de imagen. Ojo. Bueno, el TSA-102 ya os lo he comentado. Me parece un tubo que no se puede descatalogar. Así de sencillo. Porque da mejor imagen que el doble TFC-100. El TSA-102 es superior. Es superior. Pesa más y es menos compacto, que ya lo es, para ser un triplete. Pero es un rendimiento superior, ¿no? En TSA-Optics, pues mira, me gustó mucho el 115 F7. Me pareció un tubo, también compacto, muy llevadero, y con un plus de potencia por esos 15 centímetros, perdón, por esos 15 milímetros. En refractores, aumentar poco se nota. Es decir, de un 102 a un 115 lo vas a notar. En un reflector ni te enteras. Hablando rápido. Es decir, tienes que subir mucho más margen de abertura para que realmente lo notes, ¿no? Esto en un reflector se nota prácticamente cada 10 milímetros, estás notando diferencia. Los Willian Optics, también son excelentes tubos, muy buenos tripletes. Tengo curiosidad por probar los Explore Scientific tripletes, de los más baratos que hay. No usan vidrio FPL53, usan un vidrio olla, el FCD100. Y tengo curiosidad por ver cómo rinde este tipo de vidrio, ¿no? Bueno, los Spritz son los tripletes mejor que hay en relación calidad-precio. Tengo muchos clientes con Spritz, clientes hartos de reflectores, clientes hartos de los problemas de reflectores, que han comprado un ESP120 y dicen, bueno, ahora es cuando he vuelto a empezar a disfrutar de la astronomía, porque es que prácticamente me lo enfoca todo. Con el caserán que tenía aquí es que era un calvario. Es más problemático siempre ver con tubos de gran abertura que con tubos de pequeña abertura. Y si este tubo de pequeña abertura es de la mejor calidad posible, que eso es un triplete refractor, pues ahí lo tienes. El ESP150 me parece un tubo maravilloso, súper compacto, con un rango de amplificación en Luna de unos 650 aumentos, estuve viendo yo, en planetaria hasta 500. Bueno, si el Sintem permite, evidentemente. Son rangos muy altos. Ojo, ocurre una cosa. El triplete sí es cierto, puede aumentar mucho la imagen para la abertura que tiene, pero precisamente por este motivo la imagen con mucho aumento será evidentemente menos luminosa que la imagen con un mismo aumento captada con un reflector del doble de abertura, por poner un ejemplo. Es decir, comparando la comparativa que teníamos antes, evidentemente esa Luna a 500 aumentos la veías más luminosa con el Meade Smith-Casigarine de 300 de abertura que con el LZOS 130 refractor F9. Claro, está 500 aumentos con ambos tubos. Uno es 130 y otro es 300. Es obvio. Haces la división y te da una imagen con una relación focal equivalente, con una relación focal de trabajo muy superior, es decir, menos luminoso. Se agradece mucho tener una imagen muy ampliada, pero que no le falte luz. Cuando falta luz, el contraste baja. La imagen sigue siendo perfectamente sólida, no pierdes detalles y es maravillosa, pero el contraste baja un poco. Cuando tienes bien de luz, el enfoque es más fácil de hacer incluso también y evidentemente la pegada que tiene la imagen es mucho mayor. La Luna es inacabable con un triplete. Es una maravilla. Empiezas como tengas una noche. A ver, Luna, si quieres ser perfeccionista, la tienes creciente, zona final de invierno, comienzo primavera, por esos meses. Y menguante, otoño, invierno, tal. Son las lunas más altas que hay. Están altísimas. 60 grados, 50 y muchos grados, 60 y pico grados, incluso algo más puede llegar a estar. Desde nuestras latitudes, quiero decir. Esa altura, una noche con buen SIN, le pones un triplete y empieza a aumentar. Yo tuve la experiencia con el mismo 130. A ver, un 130, bien, empecé con 300 aumentos, para ponérselo difícil, superando ya esta regla del doble de la abertura y tal. Joder, es que pones 300 aumentos en un 130 y decías, pero si es que el foco, si es que esto está recortado con tijera. Ves una nitidez perfecta, perfecta, sencillamente perfecta. Y dices, automáticamente más aumento con la Luna. Puedes estirar muchísimo. Recuerdo la prueba también de una oficina estelares. Este sí que era un tubo, bueno, claro, ya es un 150 F8, un 152 F8 triplete LZ2 también. Un tubo muy cuidado además, bueno, con algunas pijadías de estas que a veces se ponen, ventiladores, fibra de carbono, estas cosillas, ¿no? Que están muy bien, pero que tampoco son la panacea, ¿no? Bueno, estuve viendo con este tubo 700 aumentos con la Luna. Es una auténtica locura. Es decir, estiras, 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 como tiene tanta calidad de foco y la Luna de origen es tan contrastada, pues es que es un objeto en el que el refractor, bueno, puede ser algo divertido, no, lo siguiente. Con una buena guía lunar te puedes hacer unas sesiones realmente magníficas. Pero lo que llama siempre mucho la atención del triplete es, joe, para un 120, ¿cómo se ve? En el comentario clásico, joe, para ser un 130, para ser un 150 solo, ahí hay un pobre hombre con un Newton, 150, Skywatcher, F5 y tal, y estás tú con el triplete, para ser solo un 150, ¿cómo es posible que esté viendo yo con 600 aumentos? Con calidad digna, evidentemente, en cuanto, la imagen siempre es un poco forzada, en todos los tubos, cuando llegas al límite, siempre tienes que asumir que evidentemente va a estar un poco más forzada, no va a ser un foco tan nítido, no va a ser un foco tan nítido como el que ves con 120 aumentos, 180 aumentos, eso es obvio. Pero un nivel de imagen forzada, totalmente razonable, bueno, pues eso, ese es el asunto. Joder, no me gustó nada el mea de triplete, un 127 que probé, serie 5000 era aquello, no me hagáis caso, eran tubos blancos, creo que ya no los fabrican, tubos blancos, con una banda azulada, enfocadores muy sencillos, o sea, veías el típico producto que dice, la fábrica lo ha hecho, lo ha abaratado al máximo posible para hacerlo comercial. Y es una pena, pues porque realmente, ojo, me gustó más el doblete de Skywatcher que este triplete, me gustó más, sí, me gustó más, es decir, incluso genera un poquito de cromatismo residual. Un triplete en el que veas algo de croma por algún lado, un miñalo azul, no es buen triplete. O sea, lo que viene siendo APO es ausencia absoluta de cromatismo. Eso es un verdadero APO y es lo que debe de dar un triplete en condiciones. Lo de la colimación da la importancia, yo, como es un poco lo que hay, pues hago lo que hago. Acabo hace pocas semanas de hacer esta grabación, he devuelto un Takahashi FC100 porque ha venido descolimado y es un tubo con celda no colimable. Vale, ha sido el único Takahashi en 17 años con celda no colimable que me ha venido descolimado. Eso es cierto. Recuerdo otro Toa 130, pero el Toa es una celda colimable, es normal hasta cierto punto que te pueda venir un poco movida de todo el traqueto del viaje y demás. En esta unidad pasó esto, como es colimable, se colima y punto. Pero como no sea colimable, hay que hacer un examen bien y bien porque, ojo, no es normal, son tubos que generalmente suelen tener un control de calidad ya superior a lo habitual, pero cuidado, yo nunca me fío de esto, es decir, siempre mejor si tenéis un tubo, cualquier tubo, coger una estrella artificial y hacerle un examen, no digo un start test, no digo que nos pongamos a ser ópticos o a hacer la función de un interferómetro, no, digo colimación, digo que todo esté en su sitio que eso es lo primero, que el enfocador está colimado y sobre todo que las lentes estén colimadas también. Ese examen, para mí, debería de hacerse, repito, siempre con la estrella artificial, deberíamos de hacer una revisión a los tubos que compramos para ver cómo están de salud y una vez que confirmamos que está bien, pues oye, ancha es castilla, a observar y listo, luego ya me queda lo que me quede, ya el sim, mal sim, buen sim, caliente, frío, lo que sea, pero sé que óptica, mecánicamente, está todo en su sitio, eso es clave, se queda corto como siempre hemos hablado en cielo profundo, por culpa de su abertura, aunque también hay que recordar que ojo, la puntualidad ya tipo alfiler que te dan estos telescopios tripletes, no hay que mitificarla, pero como es, es la máxima, se nota, yo doble de Perseo con APM de 175 triplete, pues es que te lo, te lo merendabas, además con vuelos oculares, eran de Antelebu, usábamos Nagri, usábamos Panoptic, y es que veías alfileres, el doble de Perseo, incluso con M13 globular, que estás trabajando con poca abertura, 17 centímetros, bueno, ya lo resolvías en el centro, pero es que tenía ese aspecto tan elegante, tan elegante de puntualidad, si vamos con galaxias o con planetarias, bien, el contraste ese, muy bien, pero no, no, no lo compensa, te falta abertura, te falta luz, el triplete es, básicamente, montar el tubo, y tener de la manera más cómoda y fácil posible, la mejor calidad de imagen, en cualquier condición, eso para mí es la gran ventaja del triplete, no solo que es bueno en calidad de imagen, sino sobre todo, que te permite observar muchas más noches bien que un reflector, yo, si me sobrase dinero, yo me compraba un todo a 150, porque me apetece, y punto, no voy a, no voy a, no voy a estar dos años, ni tres años, esperando una lista espera insufrible, como suelen ser algunas otras marcas, demasiado, elitistas, Astrophysics, por ejemplo, voy a esperar poco, y sé que, bueno, va a ser una garantía absoluta, un tubo, yo creo que, difícilmente superable, ¿no?, sabiendo, que si me compro un Esprit 150 F7, la diferencia, no va a ser, la misma, en imagen, a la que hay en precio, son tubos, francamente, caros, como decía al principio, ya para ir acabando, que nunca los vendes, porque siempre te gustan, hay mucho amateur de alto nivel que tiene reflectores grandes, y muy caros, y que siempre, oye, le ves a ir con un, ¿qué es eso?, ¿no?, un 115, un triplete AP, un APM, un TACA, tal, y ¿para qué tienes eso?, si tienes, no, porque yo con este sé que voy a ver bien siempre, hay días que me quiero divertir, y que tal y cual, y esto es una garantía, hay mucha africión que tiene eso, que puede parecer contradictorio, pero en el fondo está muy bien pensado, ¿no?, bueno, un tubo, como digo, para perfeccionistas, que no quieran ver ningún defecto óptico en la imagen, y que además, quieran que se les hallá en el camino, ¿no?, lo quieren tener fácil, aclimatación, colimación, tal, quieren evitar los problemas que te genera un reflector de gran abertura, por tanto, es un telescopio que se puede decir que es de lo mejor que podemos tener, muy bien, pues hasta aquí hemos llegado, hemos terminado con la familia de refractores, hemos hablado de acromáticos, doble TSD, y hoy terminamos con la familia de los tripletes, así que nada, como siempre, muchísimas gracias por vuestro interés, y nos vemos, o nos escuchamos, en el próximo podcast, adiós.